Contigo, Ana Paula Ordurica, periodista, enviada especial, allá en la Florida, escúchela en su podcast Brújula, son las 8 de la noche con 5 minutos. Ana Paula, ¿cómo vas viendo el mapa que se va pintando de colores, condado por condado, etcétera? En fin, tú has estado reporteando todo el santo día, allá en la Florida, estamos viendo que ya tienen todo listo en West Palm Beach, cerca de Miami. Bueno, está como una hora más o menos, porque quieren ahí realizar la fiesta republicana para entre 4 y 5 mil invitados. Ya está todo alquilado y todo preparado. Ana Paula, buenas noches. Así es, querido Pepe, ¿qué tal? Muy buenas noches. La verdad es que ahorita yo creo que la atención está puesta, en mi punto de vista, obviamente Florida ya lo gana Trump, no hay sorpresas ahí. Hay 30 votos del colegio electoral, ayer lo platicábamos, es algo importante en el número de votos del colegio electoral. Pero ahorita yo creo que la atención debe de estar en Georgia y en Carolina del Norte. Te voy a decir por qué, Pepe, porque son dos estados columpio que no tardan en poder dar resultados. Tú ahorita decías que Georgia se ve 56% para Trump, 43% para Harris, apenas llevan un 37% de los votos contabilizados. Y en Carolina del Norte está 56% para Harris, 43% para Trump, pero apenas lleva 7% del voto contabilizado. Y por qué digo de estos dos estados, que son muy importantes, porque son columpio y si Harris arrebata uno de esos, se le complica demasiado a Trump. Y por el contrario, si Trump gana estos dos estados, para Harris se vuelve fundamental Pensilvania. Entonces, tomando en cuenta los horarios y la velocidad en la que cuentan los votos cada estado, estos dos nos pueden dar un indicativo de qué tan rápido o no vamos a saber el resultado de la elección en Estados Unidos. Como sabes, Pensilvania es un estado que le importa muchísimo a los dos porque es la joya de la corona de los estados columpio con sus 19 votos del colegio electoral, Pepe. Pero el problema que tiene son sus reglas para contar los votos. El voto anticipado solo lo pueden empezar a contar hasta hoy cuando cerraron las casillas. Y entonces apenas van a empezar a abrir los sobres de este voto anticipado, que esas no son las reglas que tienen estos otros estados que te comentaba. Entonces creo que eso va a ser importante. Y comentarte algo fundamental, pues aquí Miami-Dade, en donde me encuentro, por primera vez en 30 años, se cambia de color de azul a rojo. Se va de los demócratas a los republicanos, cosa que no me sorprende porque en estos días que he estado aquí, ahora sí que veo pura gente con su gorra de hacer América Grande otra vez. Estampas en los coches, mujeres por Trump, o sea, ahora sí que es un lugar que hace cuatro años que también me tocó estar por acá. No había yo visto tanta simpatía por Donald Trump. Pues no sorprende también, el señor se mudó para acá. Florida es un estado gobernado por Ron DeSantis. Y aquí toda la política se ha tornado en favor de los republicanos, Pepe. En este momento nos están informando que ya cerraron las urnas en Pensilvania, que es el estado bisagra, como tú bien lo señalas, Ana Paula, como más decisivo. Obviamente todavía no hay los resultados, no hay el cómputo. Acuérdate que hay un condado donde se les cayó el sistema, pero es un solo condado de todos los demás. Les dieron dos horas más de plazo a la votación, en fin. Pero todavía están en juego ahí los 19 votos. Todavía no hay una claridad. Apenas va a un porcentaje muy, muy menor. Estamos hablando de 5%. Cuando mucho, 3, 5% exactamente, todavía no es. Con Harris arriba, 77 versus 23 de Trump. Pero eso es justo lo que están pidiendo los medios acá en Estados Unidos, tener paciencia. Y no pensar que porque ahorita Trump lleve 95 votos del colegio electoral y Harris apenas 35, estén creyendo que ya ganó. Son estos efectos de cómo van llegando los votos y precisamente por cómo funciona el colegio electoral, las votaciones en Estados Unidos. Hay que esperarse hasta que, sobre todo, los siete estados columpio entreguen sus resultados para poder realmente decir qué es lo que está ocurriendo. Gracias, Ana Paula, gracias por este reporte en vivo, en directo desde la Florida, donde te encuentras. Muchas gracias y pendientes. Gracias, Pepe Atí. Buenas noches a tu audiencia. Igualmente, gracias. Buenas noches, Ana Paula Ordórica. Ella la puede usted escuchar en su podcast de brújula y también la puede leer en el periódico El Universal y es columnista. Hagamos un...